Vietzalov, Shabransky enfrentándose a Solivan Barrera este sábado por la noche. Directo al quinto round, Barrera tenía el control del combate. Le va con este jab y después gancho directo al rostro para que Shabransky visitara la luna por primera vez en el combate. En el séptimo round, Barrera continuaba en control conectando este gancho a la cara. Rey Corona era todo lo que necesitaba para ver y detener el combate. Por la vía del knockout, Solivan Barrera llega a 18 victorias. Shabransky conoce por primera vez la derrota.